Buenas tardes a todos los ciudadanos que nos están viendo. Bienvenidos al primer martes de webinar en donde estamos tratando de sensibilizar a todos los ciudadanos en el uso del PIN de cédula de Vale Digital. Recordar que esto empieza a ser obligatorio a partir del 15 de abril y más del 80% de los ciudadanos beneficiarios ya han creado su PIN. En el día de hoy me encuentro con Renato Muñoz, que es el encargado de la Oficina de Beneficios Digitales, y el día de hoy se va a encargar de orientar, vamos a tratar de ayudar a todos esos ciudadanos que han tenido algún tipo de inconvenientes para crear, para cambiar, para poder crear su PIN de seguridad. Bienvenido Renato. Este es el primer martes de varios que vamos a hacer webinars o live para poder capacitar a todos esos ciudadanos que nos están viendo y que necesitan un poco más de ayuda. Primero que todo yo creo que iniciemos, queremos saber por qué es importante y para qué debemos crear el PIN de seguridad para el uso del Vale Digital. Tenga paciencia conmigo, va a tener que transportarnos un poquito hacia atrás. Vamos a hablar de hace más o menos un año, para este tiempo, cuando comenzó la pandemia. Dijeron, hay pandemia, todo el mundo se encierra y llegaron los retos. Parte de este reto que tuvo el gobierno era saber cómo hacía llegar asistencia, beneficio a cierta parte de la ciudadanía. De ahí que surgió la idea de utilizar el número de la cédula como elemento o forma de hacerle llegar ese granito de arena que el Estado aporta a las familias panameñas. Así como hay cosas buenas, también hay cosas malas. Y desafortunadamente hay personas que han, o ciudadanos que han utilizado, que han estado utilizando incorrectamente el beneficio de unos y de otros. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, lo han estado utilizando el número de cédula de ciertos ciudadanos y tomando y sacando beneficio de esto. ¿Qué está haciendo la IG? La IG para esto está habilitando entonces el PIN para la CED. ¿Qué es el PIN? El PIN es un elemento que va a tener el ciudadano, es una llave que va a tener el ciudadano que va a poder crear, manejar y conocer según lo que es el destino. Para validar las transacciones que le sean y que realicen con su beneficio. Renato, entre una de las tantas preguntas, pues la pregunta que tenemos siempre es ¿Cómo creo mi PIN de Vale Digital, mi PIN de seguridad? ¿A dónde entro? ¿Cómo hago? De hecho, por ahí se pasó un link que daba directo a un lugar y los ciudadanos decían, no, no me aparece, no puedo crear mi PIN. Entonces, expliquémosles un poquito a dónde acceden, cómo acceden y más que nada, ¿cómo crean su PIN? Claro que sí. La pregunta que comienza casi siempre con esto es ¿Cómo crear mi PIN de la CED. Recordemos, como dijo Vanitza, más de un 80% de los ciudadanos ya han hecho, de los ciudadanos beneficiarios, ya han creado el PIN, pero nos queda un 20%. Así que tenemos que ayudar a esos ciudadanos para que puedan terminar en la creación de ese PIN. El primer paso, súper claro, ¿dónde entro? Panamadigital.gob.pa es el punto de acceso para que puedan acceder a la información. Como pueden ver, tenemos la vista desde la computadora y tenemos la vista desde el celular. Es el mismo sitio, con una apariencia un tanto distinta. No se asusten, sigue siendo el mismo. En la computadora vemos que podemos acceder en el menú de servicios directamente a mi billetera. En el celular es posible que tengamos que buscar el menú. Este menú lo vamos a encontrar en las tres rayitas que se muestran arriba. Está ubicado en la misma posición. Servicios, mi billetera. Palabra de calabra, menú, servicios, mi billetera. Una vez hacemos clic y seleccionamos esta opción, nos llegan entonces a la siguiente pantalla. Esta pantalla nos pide directamente el número de la célula. La célula la vamos a editar igual que como aparece en nuestro documento, nuestro carnet, nuestra célula. Dividido por los guiones, exactamente están las mismas posiciones que vamos a ver en la pantalla. Estos son el tomo, el follo y el asiento. En el tomo, en este caso se muestra el cuadro, también tenemos opciones, se listan todos los tipos, incluso para los extranjeros. Las cédulas E, las cédulas P, las cédulas N, todas están listadas bajo ese menú. Cuando introducimos nuestra información y damos clic en siguiente, ¿qué vamos a ver? Tenemos que desplegarte los términos inocentes. Esta información es nosotros diciendo de aquí cuáles son las reglas del juego y qué cosas vas a ver y vas a encontrar aquí. Una de ellas, más arriba, es el uso de los centros de atención presencial con un link donde puedes ir a infoplazas.org.pa para encontrar dónde se encuentran. Para pasar esto, primero deberemos hacer clic en la opción de no soy un robot. Yo sé que no soy un robot, pero el sistema no lo sabe y tenemos que ayudar a confirmarlo. Esta opción, en ciertas ocasiones, te desplegará una pantalla de validación visual. ¿Qué hace esta pantalla? Y de nuevo, en ocasiones, dependiendo de la categoría o del rubro, en este caso está desplegando taxis, pero también te puede decir semáforos, te puede decir líneas de seguridad, te puede decir animales, pájaros, diferentes categorías. Te va a desplegar una serie de imágenes de las colectivas a tener que seleccionar, identificar y seleccionar las que corresponden. Pero esto no es mortal. Tienes diferentes opciones y puedes hacerle las veces que necesites. Para este ejemplo, te está pidiendo taxis. Y vemos que de las imágenes, tenemos un taxi, tenemos otro taxi, tenemos otro taxi. Tenemos un semáforo, ese no lo cogemos. Tenemos un bus, tenemos líneas de seguridad. Una vez que hemos hecho clic en las que corresponden, damos verificar y presionamos, al dar verificar, te lo hacen las revisiones que tienen que hacer y te va a poner un ganchito verde. Ese ganchito verde es sinónimo de que puedes avanzar. Para avanzar, haces clic en la opción de continuar. Bueno, esta parte es totalmente necesaria. Recuerda, no estoy yo, no está el equipo del 311, no está el centro de atención presencial frente a ti. Pero tenemos que asegurarnos de que quien va a crear la información, como dije hace un momento, la llave, eres tú. Así que para esto, tenemos una relación con el Tribunal Electoral, que nos comparte información que él tiene almacenada, y nosotros la transformamos en una serie de preguntas. Tenemos preguntas de todo tipo, y te las vamos a poder preguntar en cualquier orden. ¿Ok? Estas preguntas pueden ir desde el segundo apellido de tu papá, dónde naciste, etc. Y te son listadas, son tres preguntas que te hacemos por cada ronda. Y en cada ronda, en cada una de esas preguntas, también te puede aparecer una quinta opción, que dice, ninguno de estos o ninguno de esos. Esa sí, esa es una alternativa que puedes seleccionar. Ejemplo, Renato Muñoz, si me llegara a preguntar, ¿cuál es mi primer nombre? Y me dice, Eduardo, Luis, Daniel, Vanilza, yo no voy a seleccionar ninguno de esos. La respuesta obvia es, ninguno de esos. Esa es la que tendremos que seleccionar. Una vez contestadas las tres preguntas, él va a recibir una retroalimentación. ¿Aprobé o fracasé? Fracasar es una alternativa. Y para eso, vas a ver un mensaje en una pantalla que te dice eso, validación fallida. Puedes repetirlo una vez más. Y si fallas, vas a tener que esperar hasta el día siguiente. Dos opciones o dos posibilidades más de hacerlo. O un tercer día, dos posibilidades más. Al terminar esto, entonces sí tendrás que ir a un centro de atención presencial para que te asistan con el proceso. Pero vamos a asumir, vamos a intentarlo de nuevo.